Hola queridos hermanos, quisiera resolver por fin una duda que nos ha acosado quizá a muchos de nosotros en algún momento de nuestra fe, y es la contabilización de los 40 días de cuaresma, digo esto porque realmente muchas personas cuentan los días de cuaresma y no cuadra, y es verdad, si contamos desde el miércoles de ceniza hasta por ejemplo el domingo de resurrección hay mucho más de 40 días, si contamos del miércoles de ceniza hasta el jueves santo hay mucho más de 40 días, porque desde el jueves santo hasta el domingo se considera el trido pascual, excluyendo eso, inclusive eso no cuadra los 40 días, entonces ¿cómo se entiende? Se entiende de la siguiente manera, antiguamente los cristianos celebraban la cuaresma desde el domingo, pero tenían una especie de pre-cuaresma que comenzaba con el miércoles, ¿por qué? porque los cristianos antiguamente ayunaban los días miércoles y viernes, entonces en honor, en virtud de este ayuno que se daba antes de la cuaresma, se realizaba esta especie de pre-cuaresma donde ya ahí se omitía el aleluya y el gloria, ¿no? entonces nosotros actualmente también hemos incorporado esto y por ello aunque la cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, sin embargo la contabilización de los días se debe hacer desde el primer domingo de cuaresma, ¿hasta cuándo? hasta el jueves santo, hasta la tarde más o menos, antes de la cena del señor que se hace ya entrada la tarde, la noche, ¿no? y entonces allí sí cuadran los 40 días, así entonces espero que alguien por fin esté ya tranquilo, no es un mal cálculo de la iglesia, no es que la iglesia no sabe contar, sino que hay que entender también esos pequeños detalles recuerda, una respuesta de fe puede cambiar tu vida y la puede salvar, te esperamos en un padrecito, en Instagram, en Youtube y en Facebook, hasta pronto, Dios te bendiga